Bienvenidos. El capítulo a revisar hoy es la desinflación, la deflación y la trampa de liquidez. El objetivo es determinar la importancia de diferenciar entre el tipo de interés nominal y el tipo de interés real. Para ello vamos a revisar el tipo de interés nominal en el tipo de interés real y la inflación esperada. Recordemos la demanda agregada en un sistema de tipos de cambio fijos. Al analizar el ajuste de la producción no se ha considerado la distinción entre el tipo de interés nominal y el tipo de interés real. Esta distinción es importante por dos razones. Primero, para las decisiones de gastos en la curva IS, es el tipo de interés real el que se expresa como el tipo de interés expresado en bienes. Mientras que para la demanda de dinero es el tipo de interés nominal expresado en unidades monetarias. Como ven en la figura siguiente, ¿cuáles son los efectos de una reducción de la inflación en la producción? Para entender el gráfico, primero recordemos cómo es la relación del tipo de interés real. Esta es igual al tipo de interés nominal menos la tasa de inflación esperada. Empezamos indicando que si existe un incremento de la cantidad real de dinero, la curva LM se traslada hacia su derecha, hacia LM', con lo cual se genera un incremento en la producción. ¿Qué sucede si baja la inflación o si los precios disminuyen? Entonces esperaríamos que la inflación esperada también disminuye. Luego, dado un tipo de interés nominal, el interés real disminuye, por lo tanto, existe un incremento del interés real, una disminución del gasto público, lo que genera también a su vez una disminución del nivel de producción. Luego, dado un tipo de interés nominal, el nivel de producción por lo tanto es menor y la curva IS se traslada hacia la curva IS', con lo cual también observamos una disminución del nivel de producción. En resumen, cuando la inflación disminuye en respuesta a una baja producción, se generan dos efectos. Primero, la cantidad real de dinero aumenta, por lo que la curva LM se desplaza hacia abajo. Y dos, la inflación esperada disminuye, por lo que la curva IS se desplaza hacia la izquierda. El resultado final, entonces, es que una disminución de la inflación genera una disminución aún mayor de la producción. Gracias por su atención. Nos veremos en una próxima ocasión.